...de partido. Con el marcador en contra, el boquerón Esteban decide introducir un revulsivo. Kiko Femenía, joven perla de la cantera herculana y que difícilmente olvidará el día que debutó en primera división. En el primer balón que tocó estuvo desacertado. También falló en el segundo. Y en el tercero. El boquerón le reprendía desde el banquillo. Pero por mucho que lo intentara, Kiko estaba completamente fuera del partido. Poco tiempo después, Esteban descubriría al fin qué es lo que estaba sucediendo. Ha habido un momento que ha cogido tres o cuatro balones que no le ha salido bien. El mismo se agobia. Es un problema un poquito más de ansiedad. Algo tan humano, pero tan difícil de ver en el césped de un campo de fútbol, como un ataque de ansiedad. Un contratiempo que daría la medida de un jugador y el compañerismo de un vestuario. Tan solo llevaba un cuarto de hora en el césped. Pero le habían abandonado totalmente las fuerzas. E incluso empezaba a faltarle el aire. ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue respirando! ¡Respira! ¡Respira! ¡Ese es importante! ¡Sigue respirando! ¡Sigue respirando! ¡Sigue respirando bien! Pero poco a poco pareció ir recuperando la confianza en su juego. Desde la grada también quisieron reconocer el esfuerzo de este canterano, auténtico ojito derecho de la afición herculana. Pronto devolvería tanto apoyo con un regate que dio por fin muestras de su enorme calidad. Pero no fue suficiente para evitar la derrota. Su equipo había caído ante el Athletic, pero él había conseguido derrotar su bloqueo el día que debutaba en Primera División. ¡Sigue respirando! ¡Sigue respirando!